¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy en nuestra serie de consejos cortos sobre iluminación, creería yo que este es o bien el último o bien el penúltimo de los videos de esta serie, no estoy del todo seguro, sobre todo porque ya hemos visto quizá lo más importante, lo más relevante en cuanto a la iluminación se refiere. El día de hoy vamos a ver una de las formas de iluminación más ocurridas en los últimos tiempos, hoy que ya se puede, que es la iluminación con materiales físicamente correctos, es decir, lo que se conoce como PBR, ¿de acuerdo? Así que hay muy poco que decir al respecto, excepto tal vez en cuanto a la fuerza que puede tomar la iluminación del PBR, pero muy poco más, así que no le demos más vueltas al asunto le parece. Tengo aquí a este cubito y a este lo vamos a hacer un inset, luego lo vamos a extrusionar, ups, extrusionar y escalar, quiero decir, vamos a hacer de nuevo el inset, extrusionar y escalar, ahí, simplemente porque quiero que quede un poco más claro. Esto solamente si usted no sabe, si usted ya tiene una idea, aunque sea básica de la iluminación PBR, esto le va a sonar a lo de siempre, así que, pues, nada más para que usted lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Me voy a deshacer de esta lamparita y vamos a ir al modo de edición de nodos con control, flecha hacia la izquierda, vean, ahí tenemos, y lo primero, bueno, obviamente vamos a hacer use notes, ¿sí? Vamos a darle un material a este muchacho, bueno, vamos a cambiar el material de este muchacho, vamos a decirle shift a shader, principal shader, que es como el, el chico maravilla, ¿no? Y ahora, déjeme ver, vamos a ver, voy a hacerlo full transmission, le vamos a aumentar el índice de refracción y vamos a darle un roughness de 0.1, simplemente porque no quiero que sea tan, tan rugoso, tan áspero, y nada más, en cuanto al material no nos vamos a complicar demasiado, tal vez vamos a cambiar un poquito el color, vamos a hacer un poquito azul y un poco más oscuro, nada más, listo, ahí. Ahora, lo que sí me interesa, entonces, es el material de nuestro mundo, vamos a decirle use notes, y vean, de momento, esto es lo que tenemos, eso, y nada más, y ahí está nuestro, nuestro mundito, y nuestro objeto, solo déjenme mover la cámara un poquito hacia arriba, para que lo enfoque todo, todo el objeto, y ahora vamos a decirle shift a que queremos una textura, una textura de ambiente, una textura ambiental, environment texture, le decimos que sí, y vean, aquí es donde nos interesa, vamos a irnos a mi carpeta de texturas, y vamos a buscar una, aquí nos interesa que sea lo que se conoce como HDR, es decir, una fotografía que sea de 360 grados, precisamente porque son las que cubren todo nuestro entorno, de acuerdo, entonces, podemos seleccionar la que nosotros queramos, sin embargo, yo voy a seleccionar esta, de acá, vea, ahí está nuestra imagen en la cámara, no hemos conectado todavía, por supuesto, podemos hacer de color a color, y voilà, ahí está, mire qué chulada, una belleza, no le parece, mire, mire, es una buena foto, digo, no, no, eso, shush, ni quien lo niegue, y vea, esto es lo que se conoce como iluminación PBR, porque la luz está a cargo de la luz que contiene nuestra fotografía de 360 grados, entonces, perdón, una de las cosas importantes es utilizar en la medida de lo posible, hoy que existe, irnos a Color Management, y seleccionar en lugar del default, Filmic, vea el cambio, vea el cambio, de algo saturado, a algo mucho más real, de acuerdo, ahora, por supuesto, eso se puede cambiar, sí, yo personalmente, casi nunca cambio las especificaciones por defecto que trae Filmic, pero se puede, darle más exposición, más, o menos, gamma, vea, pero, repito, yo esto lo hago, pues, casi nunca, de acuerdo, solamente, le digo, se puede hacer, si usted lo necesita, pero, pues vamos, que no, también, le podemos cambiar el contraste, desde muy bajo contraste, hasta muy alto contraste, vea, la diferencia, enorme, ¿cierto?, así que, pues nada, puede dejarlo en ninguno, por supuesto, y cambiarle aquí a Filmic Log, simplemente porque, para que esté como que acorde, ¿necesario?, no, no, puede dejarlo como el sRGB, que es el que tiene aquí arriba, lo que más nos interesa es la parte de seleccionar Filmic, sobre todo, repito, hoy que ya existe, no podemos dejar de aprovechar semejante, tamaña, ventaja, de acuerdo, tal vez, vea, si usted ya se quiere poner un poco exquisito, puede decirle que quiere usted la, la, definir las coordenadas de la textura, y puede decirle que sea con base al objeto, puede decirle que sea con la imagen generada, no le diga que sea con base al objeto, o con base a la cámara, ojo, si le dice que es con base a la cámara, única y exclusivamente se va a ver apropiado desde la vista de cámara, o, de, desde la, la perspectiva de la ventana, mi recomendación, si no ha hecho un UV Onwrap, e incluso aunque lo haya hecho, o, es, selecciona Generated, o selecciona Objeto, porque es con base al objeto, que tenemos en la pantalla, ya, bien, damas y caballeros, esto es lo único que yo le quería explicar el día de hoy, en cuanto a la iluminación, estilo PBR, como quien dice, si usted, ahora, solamente le quiero decir, vea, si seleccionamos el objeto, y le hemos dicho que es con base al objeto, la cosa se, se centraliza, de acuerdo, bien, le decía, vamos a darle Generated, porque es, como que, mucho más ambiental, esto es todo lo que le quería yo explicar el día de hoy, así que, pues nada, nos vamos a quedar acá, espero que esto le sea de utilidad, recuerde, siempre que va a seleccionar usted, una iluminación de tipo PBR, ojo, no estamos hablando de, de, aquí, porque también nos interesaba que se viera la fotografía, pero en el, en el caso de que, de que ese sea su caso, valga la redundancia, pues obviamente necesita, necesita, necesita forzosamente, imágenes de tipo HDR, a dónde puede bajarlas en HDR y Heaven, ese es el sitio, además, son imágenes libres, Creative Commons, y, pues, también usted las puede bajar totalmente gratis, le hago la aclaración, sería fantástico que usted pudiese colaborar con el Patreon de HDR y Heaven, porque, pues, que se lo merecen, ¿no? Nos están proporcionando este, esta nave de imágenes acá, de forma totalmente gratuita, así que si usted les puede colaborar, pues sería fantástico. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana, recuerde, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones han estado apareciendo ahí a lo largo del video, también, si se quiere convertir en mi vera factor, se lo agradecería en el alma, pues no tiene más que llegar, si me cuenta de Patreon, las direcciones al principio y al final de este video. Finalmente, si esto le ha gustado, si le ha servido, pues dile like, compártalo, suscríbase, que es totalmente gratis, y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre.